Más información y noticias de salud 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 Una mera infección, y esto es un mensaje bien claro que la gente tiene que saber, una mera infección nos pone a riesgo de perder calidad de vida. Y eso en términos de tener síntomas a largo plazo, esa fatiga crónica que se genera en los pacientes, dolores de cabeza, muchos otros síntomas, entre los que también figura el COVID como un factor de riesgo para enfermedades crónicas. Y nuestro sistema de salud de cara al futuro no está listo para permitir tantas infecciones por COVID ahora mismo que redunden en una incidencia de enfermedades crónicas como enfermedades cerevasculares, diabetes y obesidad. Por su lado, el presidente de los hospitales de Puerto Rico, el presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, dijo que los hospitales no están en crisis en estos momentos, pero preocupa lo que pueda ocurrir en el futuro inmediato con los empleados de los hospitales del país, debido a que esta situación de los hospitales ya recurrentemente ha afectado a los empleados de los hospitales. La cifra mágica, la cifra en donde puede haber ya preocupación en los hospitales es cuando lleguemos a un nivel de 200 hospitalizados. En estos momentos estamos en 141, recordó el licenciado Jaime Plá en entrevista con la revista de Medicina y Salud Pública. No estamos preocupados en la revista de la capacidad que tienen los hospitales para poder atender los pacientes, ¿verdad? Tuvimos pacientes hospitalizados en enero, en febrero, así que eso lo podemos manejar. Lo que nos preocupa realmente es que tengamos que volver a la misma situación de antes, que en vez de podernos dedicar a los pacientes regulares tengamos que regresar al COVID y que nuestros empleados vuelvan otra vez a tener las presiones que tengan. Usted ha visto esta película ya varias veces, ve como que viene eso, ve como que van a tener que priorizar nuevamente en COVID, Jaime. Sí, estamos en el tercer año de esto y en abril de cada uno de los tres años nos sucedió lo mismo. Por lo tanto, esto no es nada nuevo, pero me gustaría pensar que no tengamos que llegar a los 500 ni a los 1.000 pacientes hospitalizados, pero realmente lo que hacemos, digo, los hospitales están preparados, pero lo que estamos haciendo es poniéndole presión al sistema una vez y otra vez y otra vez. Ahora nos vamos con Estefanía Santos y Dennis Los Doños, que tienen más información para la revista de Medicina y Salud Pública. Un equipo de científicos de la Universidad de Texas, ubicada en Arlington, Estados Unidos, ha creado un conjunto de nuevas plantillas que son experimentales e inteligentes, que se adaptan y cambian la presión dependiendo del pie de cada paciente. Esto con el fin de evitar que se provoquen las úlceras propias del pie diabético. Una de las condiciones más graves que pueden afectar a los pacientes con diabetes es el pie diabético. Esta condición se da gracias a la pérdida de sensibilidad en esta parte del cuerpo, cuando los niveles de glucosa en sangre no son los adecuados. La artritis es una de las enfermedades que más afecta a la población a nivel mundial por el aumento, entre otras cosas, de las lesiones en actividades extremas y la gran tasa de obesidad global. Justamente a causa de la artritis se genera la necesidad de reemplazo en articulaciones como rodillas, hombros y caderas. Puerto Rico no es la excepción y este año ha estado a la altura de las urgencias reumatológicas, tal como sucedió con la primera intervención quirúrgica de reemplazo de rodilla, utilizando un brazo robotizado en el hospital Dr. Federico Trilla. A propósito del tema, hablamos con el director del programa de ortopedia de la Escuela de Medicina y especialista en cadera y rodilla, el Dr. Antonio Otero López. Y esto nos contó. Un brazo robótico que asiste al cirujano y tiene la ventaja, obviamente, que lo que es la experiencia del cirujano, sus técnicas, su aprendizaje se mantiene y tenemos la objetividad y la precisión que puede traer a través de matemáticas, de números inclusive, una precisión que le permite al paciente la opción de recuperarse más rápido y una rehabilitación más efectiva. El proceso comienza tres a cuatro semanas antes, idealmente, donde el paciente se le hace un CT scan, un estudio tridimensional. En caso de rodilla, incluye la cadera, la rodilla y el tobillo. Ese estudio va a un centro especializado en Estados Unidos donde se segmenta. Se analiza y se recomiendan unos tamaños y un alineamiento. Llega a Puerto Rico. El cirujano en su oficina lo discute con el técnico especializado que hablé. El día de la cirugía, el cirujano recoge la data anatómica del paciente, el robot lo integra con el CT y con el brazo robótico que el cirujano maneja, que termina en una sierra. Hacemos los cortes para poner el implante. Cada vez más, y hablando del robot y sus implicaciones en cadera y rodilla, particularmente la rodilla en nuestra población, los reemplazos son un... Se predice que en 10 años esto va a subir 200, 300%. Hay un factor genético, la edad promedio está aumentando. La gente está haciendo unas actividades más extremas, lo cual predispone a la artritis. Tenemos la epidemia de la obesidad. O sea que todos estos factores, posiblemente, aunque no hay muchas condiciones comunes que va a la ortopeda, pero la artritis de rodilla es muy buena. El nivel bajo de potasio en la sangre es una afección conocida como la hipocalemia, que puede ir desde una fatiga hasta un daño muscular grave. Entre los principales síntomas para detectar si los niveles de potasio están bajos en la sangre están calambres recurrentes, hormigueos, problemas digestivos con frecuencia y palpitaciones cuando se está en reposo. Es importante destacar que el potasio es un electrolito necesario para que las células funcionen correctamente y se obtiene principalmente a través de los alimentos. En este proceso, también los riñones eliminan el exceso de este mineral a través de la orina, para así mantener un buen equilibrio en el cuerpo. Gracias a la pandemia de COVID-19, se ha afectado el manejo estándar en pacientes con cáncer de mama, incluida la radioterapia. De acuerdo con una revisión de la Universidad de Yale, se destacaron las modificaciones a las pautas publicadas con revisión a la provisión de radioterapia en pacientes con cáncer de mama. De acuerdo con esta, se recomienda considerar la omisión de radioterapia en pacientes ancianos y en entorno posoperatorio que cumple con ciertos criterios como llevar terapia endocrina. Aunque cada caso debe ser considerado de forma individual, la necesidad de limitar la exposición potencial de los pacientes, así como de trabajadores y personal de atención médica durante periodos de alta prevalencia de COVID-19, causó la disminución del número de pacientes en tratamiento y visitas presenciales. Un grupo de investigadores de la Universidad de Texas y de la Universidad de Puerto Rico encontraron que la incidencia de artritis reumatoidea había disminuido en la isla, gracias al control que se tiene de esta condición y el seguimiento que le están dando tanto profesionales como pacientes. Esto resalta, además, que la baja prevalencia de la artritis reumatoide en Puerto Rico se da posiblemente debido a los estrictos criterios para diagnosticar la artritis reumatoide en comparación con Estados Unidos, teniendo en cuenta que este estudio tuvo como muestra pacientes afiliados al Medicaid. En entrevistas previas con la revista de Medicina y Salud Pública, la doctora Noemí Valera Rosario definió esta enfermedad inflamatoria autoinmune como una condición crónica que puede llegar a causar incapacidad. Las niñas suelen entrar a la pubertad entre los 8 y 13 años de edad. Algunos signos de desinicio a la pubertad pueden ser el desarrollo de los botones mamarios o la aparición del vello púbico. Sin embargo, especialistas en pediatría y ginecología indicaron que la pubertad suele comenzar antes de lo que los padres creen, en especial en las niñas, y es posible ayudar a sus hijas en esta transición hormonal aprendiendo acerca de los cambios e iniciando más pronto las conversaciones sobre el tema, entendiendo que la pubertad no debe ser una conversación de una sola vez. De hecho, la recomendación principal es hablar de forma abierta y honesta, responder todas las dudas que le surjan a tu hija sobre el cambio en su cuerpo y no olvidar que los pediatras son excelentes recursos para obtener respuestas durante este proceso. En entrevista con la revista MSP, la doctora Idalis Flores, pionera en la investigación científica en la endometrosis, explicó que es muy común escuchar que después de tener un bebé, la endometrosis puede desaparecer. Sin embargo, esto es un mito, ya que aunque los síntomas pueden desaparecer durante el embarazo, pueden volver a desarrollarse luego de eso. Frente a esto, la doctora Flores sostuvo que el embarazo como cura de la endometrosis es un mito que tenemos que atacar, especialmente porque es una recomendación irresponsable que se le da a las mujeres jóvenes. La salud mental es un aspecto fundamental en el manejo de esta condición, pues un estudio realizado recientemente con pacientes en España y Latinoamérica descubrió que al menos un 50% presenta signos de depresión, sensibilidad, insomnio y niveles altos de estrés. Hasta aquí llega la revista MSP en vivo, el espacio donde encontrarán las noticias de salud más relevantes de Puerto Rico y Latinoamérica. Agradecemos su sintonía y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Revista MSP en Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y Spotify. Les recordamos que en nuestra página web www.medicinaysaludpública encontrarán más información sobre salud y medio ambiente. O también a través de nuestros sitios especializados pueden conocer más sobre temas de pediatría, diabetes, oncología, ginecología, reumatología y cardiología. Hasta pronto. Los otros raíces, ellos son las fuentes más confiables en la información y noticias de salud en Puerto Rico y la comunidad hispana de los Estados Unidos. MSP, lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud.